¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? Entre otras cosas porque ella se lo enseña, aprende a conocer todas las plantas más o menos que hay por allí que pueden ayudar al ser humano en sus dolencias tanto mentales, psíquicas o físicas. Y todo ese conocimiento la niña no lo utiliza hasta que queda sola en el monte. Y entonces es cuando se le brinda la oportunidad sin ella buscarlo y sin quererlo. Entonces, a la edad de 15, 16 años es cuando aparece uno de los dolores que más la atormentaría durante toda su vida y de la cual le cuesta mucho liberarse de ese dolor. Pero también encuentra gente que le va a hacer más liviana este dolor, la va a ayudar, gente a la cual le va a aportar alegría, le va a aportar conocimiento, le va a aportar una vida más llevadera. Y esos asesinatos, pues no podemos hablar de ellos, porque si no tendría que decirte por qué, cómo acaba y no vamos a entrar. Porque entonces, ¿quién va a leer la novela si la contamos? Pero es durísima la novela, es súper agradable, es una niña adorable, es una niña que todos querrían ayudarla. Y cómo no, en todas las historias que yo escribo, casi todas, siempre pongo ese granito de que en algún momento quieres matar a alguno de los personajes. En este también, a varios. Gracias.